...de la facultad, dirigida por ejemplo amarillo, económica naranja, derecho rojo, así. ¿Qué ha hecho tú en España? ¿Qué ha hecho tú en España? Coger los colores de nuestra bandera. No es que llevemos la bandera, los colores son totalmente coincidentes y el estudo constitucional. Bueno, por esto mismo vamos a dejarles ustedes muy claros que en lo que somos es el Estado. ¡Gracias! ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde es tu cabeza? Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra. Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra. Mi querida España, esa España nuestra. Soy lenta, soy lenta, soy lenta, soy el tono. Soy de la vuelta, la gana. Mi querida España, esa España nuestra. Mi querida España, soy la espiritual. Soy lenta, soy el sol. Si te baila su entienda, la primeras maravillas del bosito de la tierra. Ti te baila su entienda, la primeras maravillas del bosito de la tierra, Hoy es el rey de Medellín, de la provincia de Andalucía, de la provincia de Mancello, de los Mancellas de los que ganamos siempre a dudar. Hoy, hoy es el rey de Medellín, de la provincia de Andalucía, de la provincia de Andalucía, de los Mancellas de los que ganamos siempre a dudar. ¡Español! ¡Gracias!